El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, puente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay en la tierra y lo que hay de hermoso en el cielo. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semana tras semana hacemos apología de ese vicio que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Las palabras que he referido al inicio son autoría de uno de los principales poetas de las letras castellanas, el príncipe de las letras castellanas, así se le conoce, y uno de los pioneros del movimiento modernista, el gran Rubén Darío. Resulta que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, el Día Mundial del Libro. Y como nosotros somos unos lectores sin remedio, estamos condenados a festejar este día con un entusiasmo desmedido, así como estas letras, estos versos preciosos de Rubén Darío. Porque, bueno, fíjate tú, el libro es el objeto más preciado para un lector. No hay nada que el lector ame más que sus libros. Y sí, bueno, sabemos que hay libros digitales, pero nada se compara con el placer, y aquí esto es muy personalísimo, nada se compara con el placer de un libro físico, de tenerlo entre nuestras manos, de poder sentir su tacto, de pasar las páginas, de oler la tinta. Eso no se puede sentir con un libro digital. Yo soy un defensor, un promotor a ultranza del libro físico, así me llamen anticuado. Eso, bueno, ya que caramba. Resulta que, bueno, que como el 23 de abril es el Día del Libro, hoy vamos a homenajear a los libros. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue fijado por la UNESCO en 1995. Después de mucho deliberar, y esta gente se reúne varias veces y estuvo discutiendo, decidieron fijar el día 23 de abril de cada año, considerando que cerca de esta fecha o en esta fecha partieron al Olimpo de los grandes poetas y los grandes escritores, al Olimpo de los grandes gente. Mire, yo no sé, yo diría ídolos de las letras mundiales. Primero, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes se fue, partió de este plano el 22 de abril, pero lo enterraron el 23. Chespierc se fue el 23 de abril y también el Inca Garcilaso de la Vega también se fue el 23 de abril. Hay otros más, pero estos son como, digamos, los que recuerdo en este momento. Ahora, todo esto se lo debemos a una iniciativa del gobierno español, que en ese momento era el gobierno que presidía Felipe González, que presentó a la UNESCO una propuesta que unificaba el criterio, los comentarios, el deseo de la Unión Internacional de Editores para establecer una única fecha a nivel mundial, porque habían varias fechas en las que se celebraba el Día del Libro. A partir de entonces, bueno, nos reunimos, nos congregamos para rendir tributo y homenaje a los libros y a sus autores. Nos congregamos, insisto, para fomentar la lectura como un hábito maravilloso, capaz de generar grandes placeres y para hacer apología del legado de los libros del pasado, del presente y de la importancia que van a tener los libros en el futuro. Cada año, por ejemplo, designan una ciudad como capital mundial del libro. Esta ciudad es elegida por una discusión colegiada entre la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. ¡Qué maravilla! La primera ciudad que recibió este honor fue Madrid en el 2001 y para este año ha sido elegida Tbilisi o Tiflis, la capital de Georgia, un país maravilloso que ha producido una de mis películas favoritas. Esto aquí no tiene mucho que ver, pero bueno, la recomiendo siempre. Y solo nos queda bailar, es una belleza. Bueno, la historia del libro se remonta a la antigua Mesopotamia. Esto es antiquísimo. Cuando los granjeros empezaron a registrar en tablillas de arcilla húmeda la cuenta de sus animales, para no olvidar el número, sentaron un precedente. Y ese precedente se fue desarrollando. Los egipcios comenzaron a usar rollos de papiro, que eran mucho más flexibles que la tablilla esta de arcilla, y bueno, eran más ligeros, eran más fáciles de transportar, no se rompían con tanta facilidad. El papiro fue la estrella, digamos, en las civilizaciones antiguas, en Grecia y en Roma. Y bueno, fíjate, un dato curioso, los egipcios, por ejemplo, usaban aceite de cedro para preservar los papiros de los insectos y la humedad. Esto diría mi mamá, que es una bibliotecaria de profesión, dos de los enemigos fundamentales de los libros. En China también hay unos antecedentes, los chinos, bueno, son muy dados a pensar, y como es natural, ellos buscaron la manera, la forma de conservar esos pensamientos. Lo lograron a través de la vegetación. Usaban cortezas de abedul, también hojas de palmera, cañas de bambú, entre otras opciones, habían varias. Y mire, esta gente inventó el papel, y bendito sea Dios por ese invento del papel. Muchos años después entramos en una etapa que yo la llamaría como la etapa de la luminosidad de los libros, porque es la etapa de los libros preciosos, de estos libros que son una belleza, que son los manuscritos. Los manuscritos se los debemos a los monjes que se dedicaban a transcribir las sagradas escrituras en los escriptorium de las abadías. Estos eran los talleres donde se copiaban los textos religiosos, las sagradas escrituras. Y ellos, bueno, se metían ahí, estaban como preservados de la barbaridad que imperaba en el mundo exterior. Esta gente usaba unos pergaminos ricamente decorados que son una belleza. Pueden ustedes buscar en internet y van a conseguir verdaderas joyas. En la edad media no se escatimaban gastos para honrar a Dios, al Señor, al amado, dijera Santa Teresa, como ya lo recordaríamos en el capítulo de Teresa y su éxtasis. Se empleaban piedras preciosas, por ejemplo. Se elaboraban ilustraciones hermosísimas para engalanar cada página. Y esto costaba un dinero. Fíjense que hay registros de que una duquesa de Anjú pagó 200 corderos y una gran cantidad de trigo por un libro de oraciones a una de estas abadías. En los monasterios se practicaba la máxima de escribir y sufrir. Bendito sea Dios. Menos mal que eso no era en donde yo estaba. Esto de escribir y sufrir tiene como su lógica en lo siguiente. Copiar un manuscrito demandaba un esfuerzo que era titánico. La mente se nublaba, por ejemplo, la vista. La vista se nublaba. Se encorvaba la espalda. Las costillas se presionaban y eso ocasionaba unos dolores horrendos en los riñones. Y bueno, estas criaturas de Dios quedaban todas adoloridas al final del proceso. Pero, a ver, todo esto pasó a la historia gracias a un invento prodigioso y maravilloso. La imprenta. A ver, este cuento que les acabo de referir de los monjes que sufrían estos dolores y toda esta cuestión se lo debemos a una declaración que dejó uno de estos monjes copiada en una nota marginal de uno de estos manuscritos. Él ahí dejó su cuento, echó su cuento. Bueno, cuando se inventa la imprenta, aquello pasa un poquito a la historia. Con la imprenta se inicia, digamos, una etapa epopéjica que supone una revolución que, bueno, digamos que permitió un avance trascendental para la humanidad. Esto ocurrió en 1440 o alrededor de 1440 en Alemania. Y este gran paso de la humanidad, diría un astronauta, se lo debemos al señor Johannes Gutenberg. A ver, si bien la idea de hacer letras de plomo, que se llaman tipografías, y disponerlas para construir páginas que luego se entintan y se imprimen contra el papel y, bueno, todo este proceso, ya esto había sido desarrollado en Corea al menos 150 años antes, Gutenberg fue el pionero de la masificación del libro. Él adaptó la prensa de vino y diríamos entonces que cambió las uvas por las letras. Y bueno, y de ahí empezó una carrera monumental por la masificación del libro. Imprimió, por ejemplo, las Biblias, las famosas Biblias de Gutenberg, que fueron impresas en 1454 y, bueno, aún se conservan y son una belleza. Pero teniendo tantos tesoros, porque luego de la imprenta había un montón de libros, había que buscar un lugar para resguardarlos. Bueno, esta necesidad dio paso a uno de los espacios más fantásticos en el mundo entero. Al menos para mí, que crecí en uno de esos espacios. Las bibliotecas. A ver, en el portal de la Biblioteca de Tebas estaban grabadas las palabras que decían Medicina para el alma. Bueno, ¿quién puede negar que los libros sean Medicina para el alma? Es una afirmación que yo creo que es totalmente válida y cierta. Encontramos bibliotecas en todas las civilizaciones antiguas. En la célebre Biblioteca de Alejandría, que es ultra famosa. Y bueno, claro, por el incendio horrendo, otro enemigo de los libros, que era mi mamá, el fuego. Y en Grecia también encontramos bibliotecas. Fíjense que los griegos inventaron una cosa maravillosa, que es el préstamo circulante. Probablemente ellos no le llamaban así, pero yo le conozco así. El préstamo circulante es eso que te permite sacar un libro de la biblioteca, llevártelo a tu casa, leerlo, y luego de unos días que te lo establecen, tú devuelves el libro y puedes sacar otro. Yo era asido de este sistema en una época larga de mi vida. Mi mamá, como he dicho muchas veces, y aquí voy a reiterar, es bibliotecaria jubilada de la Biblioteca Nacional de Venezuela y aún sigue trabajando. Mi mamá sigue siendo bibliotecaria, pero en una biblioteca privada ahora. A ver, yo pasé mi infancia en una biblioteca. Mi infancia, mi adolescencia, parte de mi adultez temprana, la pasé mi tío en una biblioteca porque mi mamá trabajaba en la red de bibliotecas. Primero, cuando era niño, en la red de bibliotecas públicas del Estado Sucre. Mi mamá era la supervisora de las salas infantiles, lo que me permitió a mí tener acceso a un montón de libros maravillosos y conocer todas las bibliotecas y salones de lectura del Estado porque mi mamá iba a visitarles para llevar nuevas colecciones, para supervisar, para ver cómo iba la cosa. Y luego, ya cuando tendría yo como 15 años, 14, no mentira, 14 años, cambiaron a mi mamá de sede a la biblioteca de Mérida, a la red de bibliotecas de Mérida, y mi mamá fue directora de la Biblioteca Simón Bolívar, la Biblioteca Pública Central Simón Bolívar de Mérida, que es la, digamos, la más importante, la principal. Y bueno, yo pasé mucho rato ahí. Luego yo entré a la universidad y yo usaba la Biblioteca Simón Bolívar, los libros de Derecho de la Biblioteca Simón Bolívar, más que los libros de la biblioteca de mi propia facultad. Imagínense ustedes, había joyas ahí. Yo no sé si aún se conserven, pero había joyas en esa biblioteca. Un día cuando hablemos de manías de lectores, yo les voy a echar todos los cuentos de lo que aprendí con mi mamá y de cómo se deben tratar los libros correctamente, de cómo debe dársele un trato digno a un libro y tratarle con amor. Bueno, las bibliotecas en la Edad Media, por ejemplo, no dejaban entrar a nadie que no fuera un sabio, un erudito o los estudiantes. Y el propósito de esta biblioteca era la conservación de los libros. Luego, para el siglo XVII, la biblioteca se va multiplicando, su público se amplía. Básicamente, el público de las bibliotecas era la burguesía y la nobleza. Luego, para el siglo XVIII, empiezan a acoger a todo público. Hoy en día, las bibliotecas, bueno, son un espacio donde se intercambia conocimiento y se han ido renovando, han ido evolucionando al ritmo de la sociedad y ahora encontramos en cada biblioteca un salón donde hay computadoras y, bueno, tenemos acceso a Internet y podemos conectarnos con el mundo. El que el mundo, las bibliotecas tengan libros físicos, está evolucionando porque también ahora conservan libros digitales y hay un gran, gran acervo de libros digitales en nuestras bibliotecas, en todas las bibliotecas en el mundo. Los libros, bueno, como lo he dicho antes y como todo lo que crea el ser humano, pasa por modas. Y esos libros se van poniendo de moda y no todos los libros que se ponen de moda son buenos. Hay unos que son muy malos, por cierto, pero malos malísimos. Hay una, yo no sé, hay como una adversión preocupante de los nuevos lectores por los clásicos y yo que soy un defensor de los clásicos, oye, mira, no sé, yo impulso, yo promociono la lectura de los clásicos. A ver, no de todos los clásicos, hay unos que yo no pude entrarles, hay unos que yo digo, pero hombre, ¿cómo es que esto ha sobrevivido hasta ahora? Pero bueno, ahí radica la magia de los libros. Pero hay unos clásicos que son muy aburridos. Insulsos, los llama mi abuela Mati. Y hay otros que son divertidísimos. A ver, un clásico. Si usted, por ejemplo, no ha leído Ana Karenina, esto es sabrosísimo. O La Divina Comedia. Oye, mire, dése la oportunidad de alimentar su alma con estas joyas. Ahora, hay unos libros que son los que más se leen. Y ojo, esto no quiere decir que sean mejores que otros. No, 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 no. Pero al menos estos libros, digo yo, pues mira, deberían estar bien escritos. Pero no siempre están bien escritos. Aquí tengo yo un tema. Fíjense. Por ejemplo, se puso de moda Las 50 sombras de Grey. Virgen del Valle. Yo tengo que confesar que yo compré el libro. Porque todo el mundo hablaba del libro. Y bueno, yo tenía que saber de qué se trataba y tenía que leerlo. Entonces lo compré. Y yo no pude con ese libro. Yo tengo una regla general. Insisto, tenemos que hablar de manías lectores. Yo leo siempre hasta la página 47. Si en la página 47 no me atrapó, yo lo abandono. Esto lo abandoné yo mucho antes de la página 47. ¿Por qué es que está tan mal escrito? Pero tan mal escrito. Virgen María. A ver. Si a usted lo que le gusta es el género del erotismo o del sado y este tipo de literatura, yo le recomiendo Justine, del Marqués de Sade, o Delta de Venus, de Anaín Nin. Y bueno, déjese consumir por la magia de estos libros que están bien escritos. Entre los libros más leídos de la historia de la humanidad están unas joyas que yo quiero compartir hoy con ustedes. En primer lugar está la Biblia. La Biblia. Y bueno, por razones obvias, es un libro de una influencia que es incuestionable. Yo creo que nadie puede cuestionar la influencia de la Biblia en el mundo. Yo confieso que no he leído la Biblia completa. He leído muchos libros de manera independiente de la Biblia. Digamos que he podido leer quizá completo el Nuevo Testamento. Hay algunas cartas que me faltan, pero en líneas generales es como lo he leído casi todo. Y del Antiguo me faltan algunos profetas que no he leído. Sin embargo, lo que he leído a mí me parece fantástico y maravilloso. Ahí hay grandes tesoros. Si usted le quita el valor religioso que tiene y lo ve como obra narrativa, es realmente precioso. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, que es mi libro favorito del Antiguo Testamento, es una belleza. Es un libro de amor. Realmente es un libro de amor. Y del Nuevo Testamento yo diría que el Evangelio de Marcos. A mí me gusta más que los otros porque Marcos se fija mucho más en las obras de Jesús. Y yo soy más de hechos que de palabras. Los otros van un poquito más por los discursos, pero Marcos se centra en las obras, en lo que hizo. Las cartas, por ejemplo, no tienen desperdicio. Por ejemplo, hay una carta de Pablo que dice... Al final de la carta de Pablo, yo no recuerdo si es a Timoteo, la segunda de Pablo a Timoteo. Pablo, por ejemplo, le manda saludos a un montón de gente, pero le dice a Timoteo, a Alejandro del Herrero no. Dios sabrá cobrarle lo que me ha hecho. Yo supongo que Pablo le mandó a hacer una reja a este tal Alejandro. Alejandro cobró, no hizo la reja, se quedó con los tubos y lo dejó entendiendo. Y, por ejemplo, hay otra carta, la carta de Santiago, que Santiago, por ejemplo, dice que la lengua es un órgano maravilloso, pequeño, capaz de incendiar grandes bosques. Díganme ustedes, pero esto es una cosa fenomenal. A ver, otro libro súper leído, La Iliada de Homero, un clásico, un clásico que funda las bases de la literatura. Aquí hay de todo también. Aquí hay cosas maravillosas y a nosotros nos encanta un cuento de estos largos con unos guíos inesperados, con apariciones de personajes mitológicos, una guerra que se desata por un lío de faldas. Esto es oro molido, señores. Si no han leído La Iliada, yo les conmino a que la lean pronto. A ver, también están las obras de William Shakespeare, que es uno de los homenajeados por la fecha. Este caballero le conocemos mayoritariamente por su producción teatral, pero este hombre también escribió poesía, y poesía de la buena. Esto es poesía que alimenta el alma. A ver, pero como no podemos obviar sus obras teatrales, porque es lo que se roba el show, yo aquí, no sé, me decantaría por Matbeck, que es mi favorita, porque yo soy así un poquito sordio. También está El Quijote, Aventuras del Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que es, yo diría, bueno, yo y todo el mundo lo dice, la obra más grande de las letras castellanas, que ha sido traducida a un montón de idiomas, que trasciende al tiempo, que trasciende culturas, porque es que el cuento de Don Quijote y Sancho es enternecedor, y es hasta en un grado inspirador. Es muy bello. Está, por ejemplo, también Harry Potter, de J.K. Rowling. A ver, yo llegué tarde a Harry Potter, pero cuando llegué ya esta moda ya estaba muy avanzada. Yo solamente leí La Piedra Filosofal. Yo no seguí, porque este no es mi estilo, la literatura que yo prefiero leer no va por ahí. Sin embargo, yo tengo que reconocer que aquí hay un valor muy grande, porque este libro, o sea, esta saga y esta señora han despertado la pasión por la lectura de un montón de niños alrededor del mundo, y esto es sencillamente admirable y fantástico. Ahora, lo que pienso yo de la señora esta, yo me lo reservo. A ver, también tenemos en esta lista el diario de Anna Frank, y esto es lo más conmovedor que yo he leído en mi vida. Esta muchachita narra su historia que es aleccionadora, pero de una manera magistral. Aquí nosotros somos partícipes, junto con ella, de uno de los episodios de la humanidad que yo creo que no debe repetirse. Bueno, creo o no, estoy seguro que esto no debe repetirse. Cuando inició la pandemia, yo releí este libro. Estaba yo todavía en el convento. Y no sé, mire, yo creo que me impactó más esta segunda lectura que la primera que habré hecho yo como con 15 años. Yo lloré a mares con el testimonio de Anna. Y bueno, en esta lista tampoco podía faltar Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y un día vamos a hablar de Cien años de soledad que tiene tema como para, no sé, como para cuatro episodios. Esto es la obra fundamental para los latinoamericanos. Esta es nuestra historia contada de una forma tan conmovedora y tan sublime, hilarante, desgarradora. Esto es lo que somos nosotros de este lado del charco, definitivamente. Y aquí les compartiré algo que me dijo un amigo mío hace un rato largo. Tú siempre, Pedro Sedeño, tan Fernanda del Carpio, con tu capa de armiña y tus ínfulas de superioridad. Eso me causó mucha gracia. De hecho, todavía él me llama Fernanda del Carpio. A ver, en el libro de entrevistas de Humberto Eco y Jean-Claude Carrier, nadie acabará con los libros, así se llama el libro, y este ya no está en la lista de los más leídos, aunque debería, bien pudiera estarlo porque tiene una calidad impecable. Humberto Eco llega a una conclusión lapidaria. Yo me voy a permitir leerles un trocito de las palabras del señor Eco. Dice, El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo. Quizás evolucionen sus componentes, quizás sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. Y esto es así, esto es así. El libro llegó para quedarse. Yo soy un defensor del libro físico, insisto, por las razones que he mencionado antes. Y, a ver, ustedes me dirán, bueno, pero ese es que el libro físico es un formato muy viejo. Bueno, pero viejo es el mar y todavía se menea, decimos los orientales. Bueno, gente, yo voy dejando esto hasta aquí, pero me voy a quedar con la esperanza que yo renuevo toda la semana de que les piqué la curiosidad y se van a ir todos a buscar libros, a buscar sus libros favoritos, a promover la lectura y a promover los libros. Estamos en una fecha fundamental para la defensa de la lectura como placer, como fuente de conocimiento y como fuente de diversión y de momentos inolvidables. Ahora estamos llamados a estar un poco recogidos y, bueno, en ese recogimiento dediquemos tiempo a la lectura. Yo si sigo hablando aquí nos va a agarrar el sereno de manera que yo, pues mire, en esta semana del libro, en este mes del libro, quiero renovar mi pasión por los libros porque esto no tiene fecha, esto es infinito. La literatura, ya saben ustedes, es una pasión y los libros son una pasión y eso no se acaba ni se puede cambiar. y ya saben ustedes, pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio Una producción de Culturizando.com Pónganse a leer Pónganse a leer